Infinity Car Club Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad duerme sonrienta en mi cama DJ Cristian Toribio Si a poder de mi vida no nos queda Mi corazón no puede más Veo tu mirada reflejada en todas partes Y como estuma de las olas de fumarse Tu despedida me lastima cada instante No, no, que va mi corazón No llores más Dimos, vive Corolla Son los sentimientos El señor de los temas Te conceder Hoy desperté Entre la ausencia de tu malvado querer Con el notágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad Ante no tener Ante no tener Ante no tener Ante no suspirar Con mis vejillas Siento lágrimas Correr Y mi dolor Tu sonreí Suelo escuchar Atormentando mi vivir Casi amorece Hoy desperté Hoy desperté Hoy desperté Entre la ausencia de tu malvado querer Con el notágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad Ante no tener Ante no tener En ella suspirar Con mis vejillas Haciendo lágrimas Correr Y mi dolor Tu sonreí Suelo escuchar Atormentando mi vivir Casi amorece Está doliendo En lo profundo De mi alma La soledad Vuelve sonriendo Aquí en mi cama La fe impotencia Sea poder De mi vida No, no que va Mi corazón No puede más Ay, ay, ay Algas a los caballos De la fe No puede más Está tu mirada Reflejada en todas partes Y como espuma De las olas De fumarse Tu despedida Me lastima Cada instante No, no que va Mi corazón No llores más Ahí Recurra tus abrazos Provocando a tu anzuelo Y ya no está Y vuelvo a dame cuenta De que te perdí No voy a olvidarte Si por más que intento Pienso más en ti Ay, ay, ay Tendré que hacerle cuenta Que nunca me amaste Que eso ni a fingir El amor que juraba Que sentía por mí Por mí Solo fueron palabras Que se llevó el viento Que nunca existí Te confieso Te he olvidado No existes en mi mente No pienses más en mí Si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has notado Que me he cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Ay, 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 ay Te confieso Que te he olvidado No existas en mi mente No pienses más en mí Si eres parte del pasado Ahora que vienes a exigir No has notado Que me he cansado No sé de aquellos momentos Que a tu lado fui feliz Tu recuerdo lo he borrado No sé si te conocí Dile que está a tu lado Que no hable mal de mí Lo nuestro ha terminado Ya tú no existes en mí Cobras tanto enamorado Ahora le toca sufrir Y el tiempo no ha borrado Lo que tú sientes por mí Yo quiero que ese todo se escuche Hasta la villa Se corre ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Arriba! ¡Sí! Dile a él Infinity Car Club ¡Qué luz! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué sentimiento! ¡Corre a él! Para TikTok Dile a él que asustó Pensándome humillado Que el amor con el dinero No puedes comprar Que para amarte y conquistarte Voy a enseñarlo Le hace falta solo Lo que yo tengo de mal Como la goza mi hermano Ariel Sánchez En la finca AS27 Para mamá Eva Y papá Aves Con mucho cariño ¿Cómo está la gente enamorada? Nuevamente Nuevamente La máxima autoridad Rubensito Villarreal El gobernador Yo quiero hacer Ese momento inolvidable Es esta y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con la anglia de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel DJ Cristian Toribio Yo quiero hacer Ese momento inolvidable Es esta y inevitable El que te hizo sentir mujer Y despertar Con el frío de tus ojos Haber saciado los antojos Con la ternura de tu piel Quiero gritarle al mundo Que te quiero tanto Que tú eres la dueña De mi pensamiento Y de mi corazón Detrás de tu mirada Encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido De este gran amor Pariselma y sed Que viva el amor Quiero gritarle al mundo Que te quiero tanto Que tú eres la dueña De mi pensamiento Y de mi corazón Detrás de tu mirada Encontré los encantos Que me enamoraron Y ella me ha encendido De este gran amor Si Dios me dio ese privilegio De encontrarte a ti Y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube Y en el firmamento Escribirte quiero Alessandra Maesté Mi bebé Si Dios me dio ese privilegio De encontrarte a ti Y de cubrir el cielo Quiero llevarte en una nube Y en el firmamento Escribirte quiero Y de cubrir el cielo Como ha pasado el tiempo mi amor, aún sigue mi latente este dolor Ya se hizo parte de mi corazón y lentamente acaba mi triste vivir Todo ha quedado intacto hasta color, déjate mi almohada la pasión Postrada en mi cama la ilusión de no poder tenerte junto a mí ¿Qué sentimientos? ¿Quién más a escuchar de tus labios que tampoco pudiste olvidarme? No quieres amarse, no dame un abrazo, no vuelvas a alejarte ¿Quién más a escuchar de tus labios que tampoco pudiste olvidarme? No quieres amarse, no dame un abrazo, no vuelvas a alejarte Camila Librada Bebé, así te mostriste cuando empezó nuestro romano DJ Cristian Toribio Infinity Car Club Fue tan lindo sentir que alguna vez pudiste amarme Aunque fuera un poquito para mí, fue algo tan grande Que tus huellas marcaste, con fuego y con pasión Aunque fue corto el tiempo que durara nuestro amor Mi bebé Mi bebé Mi chicha Bebé Así te mostriste cuando empezó nuestro romance Te llamaba bebé porque eres tú tan importante Que dentro de mi alma y aquí en mi corazón Brillabas como estrella y me llenabas de ilusión Bebé Bebé Fue tan lindo sentir que alguna vez pudiste amarme Aunque fuera un poquito para mí, fue algo tan grande Que tus huellas marcaste, con fuego y con pasión Aunque fue corto el tiempo que durara nuestro amor Pero el destino es cruel Y nos refuerza el alma Nos desacra la vida y nos separa sin razón Quererte más bebé Quien puede amarte tanto Quien puede regalarte una rosa al corazón Tu sublime sonrisa y todos tus encantos Alegraban mi mundo y aliviaban mi dolor Que voy a ser bebé Si yo te adoro tanto ¿Cómo voy a vivir si ya no tengo tu calor? ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Ya es muy tarde, mi amor Para pedirle al corazón Que te abra las puertas Que te dé el cariño Que otro te negó Ya no te mereces Que te quieran tanto Como te hice yo Ya es tarde para quererme Mi vida ¡Agua! Tú bien sabes que yo Mucho he sufrido por tu amor Y el remordimiento Y el remordimiento Que a mí me mataba Nunca te importó Ahora te das cuenta Que yo soy el hombre Que tu alma soñó Tú llorarás Si te llego a dejar DJ Cristian Toribio Tanta tristeza Recordarás Cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir Porque me quieres mujer Cuando me veas partir Mucho vas a perder Ya está llorando Tú llorarás Si te llego a dejar Si te llego a dejar Y no podrás disimular Tanta tristeza Recordarás Cosas que te enseñé Y sé que vas a sufrir Porque me quieres mujer Cuando me veas partir Mucho vas a perder Tú llorarás Tú llorarás Como un niño mi amor Que solo quedó Porque mamá lo abandonó Porque mamá lo abandonó Tú llorarás Tantas veces no sé Y sentirás Que quizás ya te olvide Tú llorarás Como un niño mi amor Que solo quedó Porque mamá lo abandonó Tú llorarás Tantas veces no sé Y sentirás Que quizás ya te olvide ¡Puede! ¡Puede! Infinity Car Club Dibos y de Corolla Tú, quien te crees daña de la verdad Que piensas que soy de tu propiedad Y que decides en mi corazón Yo, que te he amado hasta la saciedad No sé por qué me celas de más Si nunca le he faltado a este amor Tú, quien te crees daña de la verdad Que piensas que soy de tu propiedad Y que decides en mi corazón Yo, que te he amado hasta la saciedad No sé por qué me celas de más Si nunca le he faltado a este amor Ya me cansé de tus locas escenas en la calle De tus celas con cualquiera mujer al saludarme Y siempre cuando a ti te da la gana Me revisas el celular Tus amigos me han dicho que te tienen miedo ¿Por qué lo llamas? ¿Puede qué estoy haciendo? Y si no te contestan Te vas apareciendo Para tu show formar Yo no soy de nadie Yo, soy libre como el viento Y si a alguien le rindo cuentas es al Dios Supremo No soy propiedad de nadie A nadie pertenezco Yo, barrandeo cuando quiero Yo, no soy de nadie Yo, barrandeo cuando quiero Respeto pa' que me respeten Te soy sincero Pero con esos celos En permiso no me llevo Vaya Leonel Caballero El HR sin fronteras Allá en Chiriquí Ven Uy, uy En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito Con un escrito que dice Te quiero Y sobre ella impregnado el perfume Que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí En mi cartera tu pequeña foto En mi cartera tu pequeña foto Con un escrito que dice Te quiero Y sobre ella impregnado el perfume Dime que tanto me gusta de tu colección Aún conservo la pequeña lista De las canciones que hice para ti Y en una hoja la fecha marcada Con la hora exacta en que te conocí Sentimientos Ahora sí, amor Quiero olvidar el pasado Y caigo en el abismo El que me trae recuerdos Que mal embriagan a mi corazón Quise jugar contigo Y termina perdiendo Porque nadie me diga Que eres experta en juegos de la voz Ay, mi diablita La diabla Ahora sí te nombro Porque en tus labios dulces Llevas el néctar de la perdición Infinity Car Club La que jugó conmigo E impuso su castigo Y otro amor le dejó Para que lo gase La quinceañera María de Alexandra La hija de mi hermanazo Aria Sánchez ¡Adiós! Música Música Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Con la respiración Tus labios me transportan A otro mundo Jamás sin explorar En donde te hago todo Con la imaginación Con la respiración Con el tacto de tu piel Con el tacto de tu piel puedo sentir Que elevas mis hormonas Agitas mis latidos Hasta quedarme corto Con la respiración Tus labios me transportan Con otro mundo Jamás sin explorar En donde te hago todo Con la imaginación Para Alba Rosa Y Rosa Alba Las Gómez ¡Adiós! Música Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Música Siento el silencio y la realidad De las paredes de esa habitación Que fiel ocultan nuestra amistad Con derecho a toda la pasión Un mutuo acuerdo entre tú y yo Respetando la integridad Donde prohibido está el amor Solo brindarnos la felicidad Música Música No quiero que nunca Sentara a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba Lo bello de esta relación Nos dita que somos amigos Pero con derecho Testigo de lo nuestro Aquí el único es Dios Música Música No quiero que nunca Sentara a nadie de lo nuestro Y llevarnos a la tumba Lo bello de esta relación Nos brindan que somos Amigos pero con derecho Testigo de lo nuestro Aquí el único es Dios Música 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 Ay 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 Música Sé que te dirás que no Cuando preguntes si tu vida Existen recuerdos de mi Sé que dirás que no Cuando en mi Infinity Car Club Ser feliz En otros brazos estás Con los caprichos Y no lo gogué Te gustan vivir Qué triste realidad En la calle vas En los besos de otro Pero pensando en ti Y llegas en tu pecho Las marcas de este amor Que nos ataca al instante Nuestra triste situación Recuerda que de niña Siempre fui tu gran amor Amo de tantas caricias Dueño de tu corazón Música DJ Cristian Toribio Música Intentas olvidarme Pero extrañas el calor De todas las noches largas Cuando hicimos el amor Hasta cuándo he de esperarte Hasta cuándo corazón Que decidas si es por él O decidas si soy yo Música Y tienes tú El secreto infinito de mi Dimos Vive Corolla A tu mujer Que a mí me vuelve loco Y tengo yo El secreto que guardas en tu piel Ese que te hace sentir mujer Que a ti te vuelve loca Shaun ¡Jazak! Jazak! 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 Yo soy Lo voto que aún no borraste tu celular Esa llamada que a pesar del tiempo siempre esperas Y hasta cambiaste el nombre De mi contacto en tu agenda Ahora soy María Por si decido llamarte algún día Y él se encuentra cerca Por si decido llamarte algún día Y él se encuentra cerca Así Yo soy La razón por la que te inventaste tantas cuentas falsas Para seguirme y que tu dignidad siga quedando intacta Pero tú misma te engañas Pa' no quebrar ese maldito orgullo al que te aferras Pues para ti aceptar que aún me extrañas Es perder la guerra Pues para ti aceptar que me amas Es perder la guerra ¡Ay, ay, ay! Infinity Car Club ¡Ahora, Miguel! Mi voz vive Corolla ¿A qué jugamos? Si ya la muestra terminó y no somos nada ¿A quién engañas? Si aún te veo ese brillito en la mirada Y cómo duele girar de lejos Aquellos labios que me dieron tantos pesos ¿A qué jugamos? Si ya la muestra terminó y no somos nada ¿A quién engañas? Si aún te veo ese brillito en la mirada Sé que te duele Y te hago falta Desde hace poco Compartimos la almohada ¿A qué queremos escapar? Traemos en el juego nuevamente Nuestro destino es estar Condenados a querernos para siempre Inspiración de acá ¡A qué queremos escapar! Inspiración de acá ¡Azón! Vuelves a atormentar mis pensamientos, amor Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo Después de tanto tiempo Hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho Soy sincero Estuve a punto de escribirte y no lo niego Pero aprendí a respirar con tu recuerdo Recuerdo que mata ¿Y qué pasó con esa vida de modelo que llevabas? Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida que se extrañan Y no se compran con tu visa ilimitada ¿Y qué pasó con ese orgullo enquebrantable que guardabas? Ya te cansaste de fingir que no me amas Y me confiesas que hasta el sexo sin amor te sabe a nada Y extrañas tanto mis caricias en tu espalda Y hoy apareces así como si nada Y vuelves a hacerme cosquillitas en el alma Ahora regresas cuando casi te olvidaba Porque resulta que tú también me extrañas Infiniti Car Club Dimos, vive Corolla ¿Quién eres tú? Que me tienes notizado Con tus ojitos achinados Y todo es una de mujer ¿Quién eres tú? Que yo me pierda tu mirada Que yo no cierro en tu llegada Para poder poderte ver ¿Quién eres tú? Que me tienes notizado Con tus ojitos achinados Con tus ojitos achinados Y todo es una de mujer ¿Quién eres tú? Que yo me pierda tu mirada Que yo no cierro en tu llegada Para poder poderte ver No sé por qué te hacías que eres tan mía Quizás hubo una historia Quizás hubo una historia interesante Tal vez en otro tiempo, en otra vida Un gran amor, un gran amor de dos amantes Quisiera ganarte Quisiera detener el tiempo Yo no estoy contigo, mi dulce ilusión Deja que sea nuestro destino Que priva las notas de nuestro amor Quisiera detener el tiempo Yo no estoy contigo, mi dulce amor Deja que sea nuestro destino Que priva la historia de nuestro amor Me duele ver la casa desordenada Y todas mis cosas en un rincón Ay, desde que se fue Cuando menos esperaba La judía robó mi corazón DJ Cristian Toribio Esa mujer La que me inspiró confianza Para creer en el amor Ay, no la puedo ver Siquiera para explicarle Que por ella mi llanto está yo No, no la puedo ver Tanto lloré Sin poder ahogar Este sufrimiento Quise enloquecer Tratando de ocultar Mi remordimiento Nada pude lograr Porque en ese lugar Donde yo te acuerdo Mi imagen está Y la escucho hablar Y la escucho hablar De nuestros sentimientos Mayor de mi vida No, no la puedo ver 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 Hoy quiero expresarte mi amor, lo tanto que te amo Hoy quiero decirte que tú eras, lo más bonito que tengo y que ocupas Y el mayor espacio en mi vida y en mis sentimientos Tú no te imaginas cariño, lo que yo siento por ti Que cuando no estás a mi lado, me hace falta tu voz y tus manos Me hace falta tu risa y tu encanto, me hace falta todo Y es que tú eres mi amor tan especial Infinity Car Club Has fechado mi corazón Divos, Vibe Corolla Siento que llenas cualquier momento en mí Solo me exito al acercarme a ti Y es que tú eres mi amor tan especial Has fechado mi corazón Siento que llenas cualquier momento en mí Solo me exito al acercarme a ti Yo, 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 yo Las inspiraciones de Mariano y Ail DJ Cristian Toribio No te imaginas cuánto Te amo desde aquel momento en que te conocí No te imaginas cuánto He esperado yo para gritarlo Ay, sabes cuánto te amo Ay, sabes cuánto te amo Chintalín No te imaginas amor Lo grande que me siento yo cuando camino junto a ti No te imaginas cuánto No te imaginas cuánto He esperado yo para gritarlo Tengo que decir lo que siento yo no puedo estar sin ti Porque tú siempre me has dado un mundo feliz Infinity Car Club Sentimiento Sentimiento Cada día para mí es como un siglo Una aventura cuando yo estoy contigo Me acompañas en mi pensamiento Cuando me voy Has penetrado con ternura mi cuerpo Ya no somos dos Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Cada mañana antes de partir Deseando que no me dejes ir Quiero amarte Quiero amarte Y te confieso que contigo mi amor Yo soy feliz Tú y yo somos la fuente de este gran amor Quien quisiera beber solo tiene que amar Hoy quisiera decirte Hoy quisiera decirte aquí en esta canción Cuanto yo te quiera dueña de mi amor Tu y yo somos la fuente de este gran amor Quien quisiera beber solo tiene que amar Hoy quisiera decirte aquí en esta canción Cuanto yo te quiera dueña de mi amor Ay, 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 ay Mi voz y te coro las... Ay, 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 eso... Voy a escribir un librito de amor que solo hable de ti Que narre la historia bonita que hubo entre tú y yo Que precise momentos guardados, que cuente el mundo que esto no ha acabado Y destine una página en blanco para los dos Que te lleve el preciso segundo cuando te besé Y detenga por unos instantes el tiempo en tu reloj Que describa cuanto te he extrañado, que a pesar de todo no he olvidado La esperanza inerte que me aferra a buscarte otra vez Las historias de ti hoy las quiero tatuar en cada ricantito de mi piel Le diré adiós a todos los recuerdos que dejó tu ausencia Y del olvido voy a rescatar los tantos poemas que son para ti Te invito a ser parte de un cuento nuevo con final feliz Me junto a mi lado, ayúdame a plasmar, a construir castillos llenos de ilusión Una lluvia de besos y ternura te están esperando Los mil te quiero que hoy repara a ti Allá en la luna te los quiero dar Quise olvidarte, fallé en el intento, ahora te amo de más De los días que llegan al alma Ay, ay, ay Quisiera ser el que en la noche vele de tus sueños En cada madrugada, junto a tu pecho sentir tus latidos Sin ser feliz no he podido sin ti Perdí mi norte no tener tu amor Es evidente y tengo que aceptar que me haces mucha falta Salvamos hoy lo que hay entre los dos Sé que me quieres lo leí en tu voz Ven y borremos los trozos de historia donde nos perdimos ¡Ahí! 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 No van a servir las flores No van a servir los detalles Cuando él te bese y tú llores Cuando el querer te falle Puedo apostar mi alma ¿A qué lo vas a lastimar? Puedo apostar la vida ¿A qué no aguantas un día más? Sentimientos para ti No van a servir mansiones No van a servir regalos A ti te siguen mis canciones A mí me siguen tus pasos Tú me llevas en tu mente Tengo una casita en tu corazón Puedo apostar la vida A que no aguantas sin mi calor Vamos a apostar a que no, a que no lo abraces un día más Vamos a apostar a que no, a que no lo abrace un día más Te conozco a que no, a que no lo abrace un día más Te conozco tanto que Marcelino Marcelino Guerra Te conozco a que no, a que no lo abrace un día más Te conozco tanto que Que no, a que no lo abrace un día más Que no, a que no, a que no lo abrace un día más Te conozco tanto que Estoy esperando a que terminen a pasarte a recoger Te hace falta todo de mí, ay hombre Cuidado lo llamas por mi nombre Sé que tú me extrañas todavía No, eso solo es cuestión de día Apostemos mi amor Para que no pase el licenciado Jorge Núñez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!